hola hola saluditos que hubo miren tengo un pedido hoy estoy trabajando para la embajada de guatemala así que quiero hacer este vídeo y compartir celos de esta orden y voy a comenzar a trabajar porque es tarde ya tenía que haberle entregado casi casi pero he tenido mucho ajetreo así que para los que preguntan para lo que dicen es mucha masa miren la bolita tan chiquitita que es de masa lo que pasa es que el relleno es bastante entonces tengo para el embajador de guatemala una de chicharrón y una de chicharrón con queso y una de chicharrón solo estoy afanada miren aquí mucho chicharrón se refleja un poquito raro porque y el queso pueden ver todo que es mucho relleno ok una de chicharrón con queso es afanadísima que yo soy y una de chicharrón solo y gracias por la gente que se ha suscrito a mi canal de verdad les agradezco un montón me siento bien emocionada me he vuelto yo misma mi fan número uno porque osea chicharrón uno tiene que elogiarse a uno mismo sus logros cada quien sabe todo lo que le cuesta llegar a donde llega verdad entonces hay que hay que alegrarse hay que alegrarse yo me alegro de verdad muchas gracias por todo lo que se alegran por mi chaves son tres de frijol con queso vamos a ver estos frijolitos están recién hechos ok y yo misma tengo que ir a llevar este pedido porque pago en efectivo entonces cuando tengo pago en efectivo si no tengo un delivery de confianza entonces me toca llevarlo a mi y ahora mismo no tengo un delivery disponible que trabaje conmigo entonces como no tengo más pedidos para mediodía ahora mismo no tengo más pedidos ahora mismo yo me voy y se las llevo eso sí que a veces me toca un poquito difícil porque mis hijas salen a las doce y media del colegio entonces yo también tengo que irlas a recoger me toca estar llamando al colegio para avisar que voy a pasar un poquito más tarde pero en la vida yo mando uno de madre ok terminamos con ya hay son nueve pedidos que tengo nueve órdenes para la embajada vamos con ángel son tres revueltas ajá frijolitos chicharrón y queso se me acabó el queso mozzarella también en la mañana se me acabó el gas y tuve que yo tengo un vecino mi vecino que vive al lado está soltero cualquier salvadoreña que quiera yo se los presento es un muy buen hombre verdad vaya michas pónganse gusas vamos con tres revueltas verdad si me equivoco va a ser un problema les decía que se me acabó el gas si ven que es mucho relleno miren ahí pueden ver mucho queso frijol y chicharrón entonces les decía que se me acabó el gas mío en muchos apartamentos aquí los edificios de otras zonas la gente tiene sus en un área específica yo no yo lo tengo en mi casa en mi casa adentro en mi cocina entre entre el gabinete entonces se me acabó y tuve que yo tengo la llave del apartamento del vecino así que me tocó entrar y coger el tambo de gas de él vamos rápido rápido hay que hacer esto rápido necesito más aceite por aquí para que no se me pegue para los que preguntan si las pupusas se fríen porque hay dominicanos que creen que las pupusas van fritas no las pupusas van en planchas en planchitas no van fritas entonces si hay que ir a la del embajador lista estas zonas están voy a lavar las manitas para ir empacando de una vez y ganar tiempo porque esto hay que hacerlo rápido tengo aquí la cajita del embajador si se ve ahí vamos a echarle una dos pupusas un cultirito y una salsa y lo empacamos y ya está listo a la orden del señor embajador de Guatemala ok ahora vamos con ya hay queso tres de frijol con queso vamos a ponerlo aquí en su mano la otra es de ángel son las tres devueltas vamos a ver vamos a ver vamos a ver ángel tres devueltas ok tenemos ya hizo un mundo ah de ya de ya eran tres que se hizo el con queso yo solo hice dos ah no ya estaba la otra ahí metida porque me equivoqué entonces tengo aquí de ángel devueltas necesito un asistente quien quiere venir a trabajar conmigo de asistente eh empaco aquí curtiu distanza para para ya hay ok entonces a mi me toca trabajar sola a veces cuando tengo mucho trabajo alguien me ayuda mi vecina ella yo le pago para que trabaje conmigo obviamente pero cuando no es mucho trabajo yo lo hago sola entonces voy a iris son dos de chicharrón con queso ven poquita masa lo que importa es que tengan mucho relleno fíjense que todos los salvadoreños que vienen que vienen para acá y las prueban siempre me dicen lo mismo Gabriela son bien grandes tus pupusas grandes no perdón son bien gorditas y algunos tienen la impresión de que es como de masa porque imagínense pero fíjense que la verdad a mi no me gusta no me gusta yo en la persona si me si me van a dar una pupusa y es más masa que relleno obviamente no me va a gustar chicharrón con queso ok yo las pupusas las vendo aquí a las revueltas a 140 pesos eso vendría siendo como como 2 dólares con 75 centavos que son las más caras las de chicharrón con queso y las de espinaca con queso tengo que secar porque estoy sudando hace mucho calor aquí entonces vaya las de las de frijol con queso 130 pesos la de chicharrón con queso la de queso la de chicharrón solo y la de queso solo ya dije a 135 pesos entonces donde iba ángel y dos de queso con chicharrón ya están voy con Sara una de chicharrón y una de queso con chicharrón una de chicharrón solito Sara ok y una de chicharrón con queso allá miren esto es lo que yo hago para vivir aquí en República Dominicana ya tengo como 5 años de estar haciendo esto entonces hay mucha gente que ya me conoce les doy las gracias a los que están suscritos al canal y gracias a los que siguen apoyando con sus comentarios muy bonitos mientras voy haciendo las pupusas les voy a decir algo ok terminé con Sara voy con Mateo Mateo Reina y Eddy son 6 de queso con chicharrón ok miren les voy a decir algo fíjense que yo estaba leyendo comentarios y hay muchos comentarios muy bonitos como dos o tres comentarios en los que algunas personas han criticado mi acento que si ya yo me creo dominicana que si yo parezco dominicana les voy a explicar una cosita no es justificándome pero es para que sepan porque a veces cuando uno no ha salido de su país o cuando uno ha salido pero convive con más gente del país de uno es menos es más fácil por ejemplo yo llegué a este país hace 10 años y yo aunque tengo clientes salvadoreños yo no hablo con salvadoreños todos los días yo hablo desde hace 10 años solo con dominicano o sea absolutamente día y noche yo me desayuno me almuerzo y me lleno el hablado dominicano y me van a decir ay si pero como quieras bueno me voy a decir otra cosa también yo tengo mi familia en salvador pero casi tanto cuando hablamos ellos tienen su trabajo no les voy a decir que no nos comunicamos claro que sí pero no estamos tan pendientes de la vida del otro cosas necesarias indispensables se hablan y ya pero no vivimos hablando todos los días ¿verdad no? ok ahora voy con déjame ver para si no me hago pelotas aquí cultivo y salsa y se va estas cajas las compré muy grandes para estos pedidos estos son como para pedidos de 8 pupusas pero no me queda el otro ok déjame poner esto por otro gradito entonces voy con yami ahí ya le voy a seguir el cuento espérense déjenme irme organizando porque después se me va la guagua como dicen aquí ya y terminé ángel ella de chicharón con queso tengo ángel aquí ya sí ya ángel iris no de chicharón con queso iris estas cajas me quedaron bien grandes para para estos pedidos hay que tener unas más pequeñas pero nada es parte de ir aprendiendo a organizarse mejor lo importante es lo que los clientes se van a comer ¿verdad? ok entonces ahora voy con Sara son dos de Sara dos de Mateo y dos de Reina un saludo para Reina Reina se llama mi hermana mi hermana mayor se llama Reina estas son de chicharón con queso después de iris quien iba porque creo que me estoy confundiendo ahora de iris iba Sara en el chicharón en el chicharón con queso que esta es una de Sara Sara es otra gente no es el pedido de la serie de chicharón con queso no porque después me confundo y va a ser un bobot como dicen aquí y no se permite la equivocación ok u chica que calor ay ahora que ya estoy hablando con más salvadoreños fíjense como es el cerebro el cerebro bien inteligente los brutos somos nosotros a veces los pasmados como decimos el cerebro se adapta a lo que oye porque yo he hablado con un montón de salvadoreños en estos días y mi cerebro esta captando como todo y yo dirán ay que bayunca no es de verdad me he emocionado tanto y he hablado con varios salvadoreños que estan fluyendo las palabras todo lo que nosotros hablamos esta fluyendo asi como tan todo esta y lo que pasa es que uno se acostumbra y no me digan que no ahora si ustedes viven en estados unidos como alguien que me comentó que me dijo yo tengo como 40 años en estados unidos y no he cambiado mire felicidades se lo valoro de verdad que si mi respeto y mi admiración yo no he podido porque les decía que yo desayuno almuerzo y seno el lenguaje el acento dominicano entonces les voy a diciendo que yo hablo muy poco con mi familia en verdad todos estamos bien ocupados como haciendo la vida de cada quien nos saludamos como estan como ha ido la semana como ha ido asi pero no es que no es que yo viva hablando con mi familia todos los dias ni tampoco ni por audios ni por llamadas eh yo creo que ay se me quemo esta madre bueno vamos a tener que hacer otra porque quemadita no la vamos a vender verdad el cliente no tiene la culpa de que yo este hablando con ustedes y que deje quemar la fucusa pues si me decía que que todo es una costumbre todo es una costumbre en la vida vamos a adaptando a todo y nada asi en la vida dos cuatro cinco me falta uno de chicharrón con queso y creo que ya me faltan dos ordenes mas vamos a ver me afligí ahorita porque ahorita aqui ahorita es hace hace rato y ahora es ya ajá entonces yo yo tengo que decir ahorita para que los dominicanos me entiendan pero ahora para los salvadoreños bueno ahora mismo me afligí porque se me acabó el queso también pero gracias a dios en el colmado en la tienda había queso mozarella y pude resolver eso de una vez me falta ok estoy casi terminando con esta otra otra chévere me faltan dos tengo que salir corriendo y ahora me falta eh mateo reina y eri ok esas son las seis de chicharrón y me faltan unas que me pidieron adicionar para el general Nerio me dijeron vamos a ver tres revueltas ya solo me faltan las tres revueltas para las doce y son las once y cuarenta y tres a las doce voy a venir saliendo de aquí voy para la embajada de Guatemala ya está como con el tráfico que hay ahora mismo con el tapón como dicen aquí uff eso está como a media voz a media voz todo depende del tráfico a esta hora siempre hay mucho tráfico normalmente yo le envío a los clientes por Uber moto Uber tiene un área de envío de paquete entonces como yo no tengo delivery yo lo hago así yo lo envío por ahí y el cliente paga el Uber porque a veces yo le cobro al cliente una cifra y resulta que después termina cobrándome más entonces antes a mí me tocaba poner la diferencia y yo no estoy en esa hora de estar poniendo la diferencia pero de todo se va prendiendo ¿verdad que sí? vale miren tres me faltan unas revueltitas y ya termino termino y guardo aquí para que nada se nos salga muy bien miren yo me siento bien feliz por todo esto aprendí a hacer pupusas desde mis doce años comencé a trabajar en una pupusaria de holocuita poco a poco les voy a ir contando un poco de mi vida porque yo sé que van a querer saber así que poco a poco vamos a ver ay me está sonando una alarma aquí vamos a detenerla ya perdón por ese breve comercial ok entonces dos ok recuerden que yo estoy aprendiendo a usar todo esto así que nada acepto sugerencias y críticas constructivas y si las sugerencias son para destruir pues ni modo que le vamos a hacer ¿verdad? de todo se aprende en la vida ah les iba a decir ahorita hace un rato fíjense uno que no pasa cosas difíciles en la vida ¿verdad? todo el mundo pero yo aprendí yo aprendí que el agradecimiento es la clave del éxito en la vida ustedes dirán con todos los problemas que nos tiene a veces es difícil ser positivo si es difícil pero no es imposible porque al final la decisión de cada cosa la toma uno en la vida o sea o sea miren está bien que uno tiene sus problemas ¿verdad? y uno tiene sus situaciones pero usted y yo tenemos la decisión de cómo vamos a reaccionar en la vida ante cada ante cada cosa la opinión por ejemplo la opinión de la gente sobre lo que quieren que uno haga es solo eso la opinión pero al final la decisión de cada situación es personal la felicidad suya no depende de nadie la felicidad mía no depende de ustedes depende de mí pero es bonito cuando otras personas pueden contribuir pueden aportarte algo a tu vida para bien entonces yo siempre le digo a la gente yo me gusta hacer videitos en whatsapp en mis estados diciéndole a la gente que sonrían más que hagan algo por alguien que saluden que 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 bendigan les voy a contar una experiencia que me pasó con un dominicano un amigo mío dominicano yo voy a caminar a veces al mirador un día se lo voy a enseñar y yo caminando allá vamos haciendo ejercicio y él me dice a toda la gente se los prometo a toda la gente que venía en el camino que yo me encontraba yo buen día bendiciones buen día bendiciones todo el que le contestaba mensajes sabe que yo le respondo con bendiciones y este amigo mío me dice ah pues a ti todo el mundo te conoce yo le digo yo le digo no me conocen ni yo los conozco pero que se lleven por lo menos la sonrisa de esta persona y un buen día y un saludo de buen día porque yo siempre digo que una sonrisa mía le puede cambiar el día a alguien yo a veces andaba triste como si no me hicieron a chico palada y eso y esperense voy a buscar algo por aquí pero sigo hablando yo a veces andaba muy triste a chico palada y nada fíjense que de repente quizás un niño puede hacer un gesto una expresión que me hace sonreír vaya y ya eso son cositas como que uno dice música me alegro el día entonces si usted no sabe que uno se le puede alegrar el día agarra la onda agarra la onda sea chévere sobrellamada hay alguien así yo tengo stickers que dicen guanaco CRD pero ahora mismo se me acabara tengo tape pero no sé dónde está fíjense que no me encuentro entonces así yo envío mis mis pedidos porque hay que preparar siempre que todo sea bonito y agradable a la vista de los clientes entonces les decía nadie es tan pobre ¿verdad? como para no tener una sonrisita que le haga de alguien nadie es tan miserable como para tener que vivirse con Jame todo el tiempo hay mucha gente que de verdad le está pasando mal si usted se levantó y dele gracias a Dios dele gracias a Dios no le estoy predicando le estoy dando consejo que le puedan servir en su vida en su diario vivir el agradecimiento el agradecimiento trae recompensa el quejarse lo único que trae es tristeza amargamiento amargamiento se dice así amargada me encanta un texto de la Biblia que dice que el corazón alegre no se derrote y no les estoy predicando pero es la verdad así que bien yo voy a ver si encuentro el take donde lo dudo no puede que se vayan así pero no se donde esta estaba usada y nada estoy resudando con una chanchita voy a voy a me lave el cabello así que no ando mojadito voy ahora a a llevar las cosas a mi carro en camino en el carro yo voy a hacer un videito en el camino y eso y después entonces les voy a enseñar cuando yo esté entregando y nada gracias por estarme escuchando y viéndome un saludo a todos esos salvadoreños que están en diferentes partes del mundo y que están siendo parte de este proceso conmigo de verdad que les aprecio mucho vamos a seguir viendo en un ratito ok ok que ondas miren seguimos ya voy a entregar las órdenes ahora estoy casi llegando casi llegando casi llegando bueno que ondas sigo aquí estoy yendo a entregar las órdenes ahora mismo puse mi celular por ahí donde se pueda porque no tengo cosita no tengo el voladito que se le pone ahí para el carro se lo voy a comprar ahora les decía ya estoy en camino a entregar las órdenes me solté el pelo porque me lo lavé me lo lavé y lo tengo mojado me lo había amarrado solo para hacer las pupuses porque no queremos que la gente coma pelos con pupuses ustedes se imaginan que les salga un pelo de todo este tamaño que horror van a decir puchica que bicha más cochina bueno nada cuando yo lo vaya a entregar entonces ya yo les yo grabo el videito cuando la clienta lo esté recibiendo y después les cuento cómo me termina de ir ahí me vino este muchacho a limpiarme el paraorizas vamos a darle a ver si no cambio el semáforo algo le vamos a dar algo por hacer su trabajo me está limpiando el paraorizas del carro vamos a poner celulas para aquí para que lo vean cuando venga lo vieron está limpiando el paraorizas son muy amables algunos no algunos son groseros porque hay unos que yo les digo que no y me tiran agua así si se portan mal pero otros si se lo buscan se lo ganan se lo merecen vamos a darle 100 pesitos hola cómo te estás moreno mira coge ahí yo te bendiga moreno que tenga buen día gracias moreno el moreno el moreno está se me ha caído como 50 mil veces es que si el video miren este video está complicado de hacerlo aquí porque se me va anda cayendo el celular a cada rato bueno les cuento que ya estoy llegando al lugar a donde voy a entregar la orden así que cuando llegue ya van a ver ya van a ver ya van a ver ya van a ver y después les voy a decir y les voy a decir también cuánto cuánto hizo la orden total para que tengan una idea más o menos cómo funciona aquí el dinero cuánto uno más o menos hace por órdenes y eso para que tengan una idea porque hay personas que van a decir ay son bien caras las pupusas buena pupusa 2.75 de dólar si ustedes supieran que una libra de tomate puede costar hasta un dólar aquí entonces una libra de tomate me da para regalarle para ponerle salsa las pupusas como a 6 pupusas nada más máximo así que nada voy a seguir que tengo ameja ahí pero mi video es tan oscuro así que no me pueden brincar con el celular no le digan a nadie bueno aquí vengo a entregar la orden me tuve que meter por aquí porque ahí viene hay un ame hola Iris cómo está miren ella es Iris Arceño una guatemalteca hola hola cómo está mucho gusto Iris muy bien gracias a Dios aquí entregarle su orden excelente muchas gracias estas pupusas son lo mejor el final como dicen acá en dominicano gracias Gabriela déjeme sacar el dinero porque si no no va a poder comprar sí hágalo por ahí mírelo acá ok gracias sí mire son esas tres usted va a poder va a poder comer sí si no voy a tener que pedir auxilio sí pero no pesan solo es lo de las cajas ahí va cada cajita todo bien organizado así que nada disfrútelo gracias salúdeme al embajador gracias bye así que nada ya entregamos y nos vamos un pequeño recorrido para que vean la ciudad de Santo Domingo estamos estábamos por la por la Tiradente ahora vamos a bajar por la Lincoln por la avenida Abraham Lincoln y miren que ya es tarde tengo que ir a recoger a mis hijas al colegio que están a cinco minutos de salir y yo estoy como a veinte minutos de llegar pero nada yo llamo al colegio y les explico que como toda mami trabajadora sí porque puchica ustedes saben que nos toca a todos verdad en especial a las mujeres un aplauso a todas las mujeres cachimbonas trabajadoras un aplauso a todas mis mujeres salvadoreñas guatemaltecas dominicanas todas las mujeres panameñas nicaragüenses costarricenses mexicanas ya dije un saludo especial a todas nosotras las mujeres que trabajamos que somos madres esposas empleadas emprendedoras doctoras enfermeras nosotras hacemos de todo miren aquí estoy casi en la en la Lincoln ajá ese es un supermercado se llama el nacional de la Lincoln entonces miren ahí van vendiendo aguacates a quien se le antojan unos aguacatitos con tortilla a mis hijas no les gustaban los aguacates hasta que probaron el aguacate con tortilla vieron que uno siempre puede buscar una estrategia para hacer que los bichos coman los bichos en El Salvador se le dice a los niños en Dominicana los carajitos vaya miren les decía que que bueno por nosotras las mujeres porque somos bien chambiadoras chambiadoras trabajadoras somos bien cachimbonas y como dicen en Venezuela bien arrechas que de verdad nos nos fajamos nos esforzamos no nos rendimos ser mujer no es fácil miren nosotros hacemos un montón de cosas pero pero si se puede si se puede y un y un saludo también a todos esos hombres cachimbones trabajadores que se levantan todos los días para llevarle el sustento a su casa que son hombres fieles un saludo a todos los hombres salvadoreños que son los más fieles del mundo los salvadoreños son los más fieles del mundo los dominicanos también y los mexicanos también y los panameños también y los chilenos también todos los hombres porque la fidelidad no depende de la nación la fidelidad depende de cada ser humano así que no importa de qué país sea un hombre o una mujer sus valores son los que lo hacen ser buena persona buen ser humano así que no vamos a decir ah los de este país sí los de aquel país no porque en todos los países hay gente buena y hay gente que no le gusta hacer cosas tan buenas o que no quiere practicar los valores que seguro le enseñaron en su casa desde chiquito así que si sienten que yo hablo mucho díganme en los comentarios ay Gabriela vos si hablas mal caes bicha ya cállate me dicen que no le voy a hacer caso como quiera porque ya es mi personalidad y yo soy así así que esa es la idea bueno están viendo aquí en este país ese árbol se llama framboyano creo en el salvador se llama flor de fuego yo recuerdo que yo decía cuando yo llegué aquí ay que bonita esa flor de fuego y me decían como flor de fuego y la miraban pero es que sí miren o sea parece fuego verdad que sí va que sí miren ese carrito que va ahí aquí lo que más hay es vehículos chulísimos ahora no hay ninguno más bonito que el mío miren como ando en reserva ay dios mío señores es su santísimo como dicen aquí bueno nada hablamos ahorita y nada señores muchas gracias mi gente bella preciosa gracias por por haber sido parte de este video suscríbanse a mi canal vayan 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 a mi página de instagram del negocio guanacos rd vayan a mi página de mi otro del sugar que me mantiene yo tengo un sugar que me mantiene se llama sweet dessert guan bajito gabriela ese es el sugar que yo tengo el sugar con el que hago muchas cosas bonitas vayan y para que vean también hay mis bizcochos mis pasteles mis cupcakes mis galletitas todo lo que yo hago ahí déjenme su like suscríbanse déjenme un comentario bonito déjenme sugerencias de lo que quieren ver y saber conocer de la república dominicana también si quieren ver más locuras personales mías vayan a tiktok todo lo que vean en tiktok son chistes son payasadas no es nada personal no es mi vida privada pero me gusta hacer muchas bromas en tiktok para eso son los tiktok así que vayan y diviértanse mi tiktok es gabriela zinz o zinze no sé cómo se pronuncia en inglés pero ustedes me van a enseñar 1987 vayan para que me haga viral en tiktok también ya saben chévere pues gracias se portan bien y si se portan mal no me inviten no vaya chévere démosle sigamos sin miedo al éxito chévere sin miedo al éxito nos vemos bichos y bichas gente trabajadora y cachimbona y representando a El Salvador sin miedo al éxito